Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, les comparto tres prendas que compré ayer en el Tianguis. La verdad me da risa empezar el video porque iba con mi hija, la más grande, y no le gustaba esto. Pero la verdad sí es el suéter, de hecho trae como... todavía traía la etiqueta, no se ve por ahí. Es de esta marca y me gustó, es un suéter así como locochón, como a mí me gustan, desenfadada, así como que unos jeans que me queden muy flojos. Y me gustaron para usarlas con estas, se me hicieron súper padres, la verdad, por eso lo elegí en café. Yo casi no soy muy fanática del café, pero como tengo estas botas, tengo que buscar colores que le combinen, y este me encantó. Lo que no me gusta mucho es lo de arriba, el cuellito, que está como muy abierto, y yo soy súper mega friolenta. Pero bueno, pero vean las, las, a ver, los puños, lo que es la orillita, lo largo del suéter. Y bueno, pues vamos a ver. La verdad no los he lavado, me los iba a poner, pero no los he lavado, pero antes de lavarlos quise hacerles el videíto. Y pues ahí está. Déjenles comparto otro que compré. Este otro me encantó, es en gris. Aquí en la cámara se ve diferente, pero es gris. Es gris, me encantó. Estos suéteres que son muy pegaditos al cuerpo, están súper calientitos. Yo siempre ando peleando estos suéteres tan padres. Este cuello me encanta. Entonces, pues, no dudé en comprarlo. Y a ver, vamos a ver si trae su etiqueta. Esta es la etiqueta. Siempre los compro así. Me gustan grandes, no me gusta que me queden muy ajustaditos. Y pues ahí está. Les comparto otro. El anterior suéter me gustan porque son delgados y te puedes poner cualquier chamarra encima. Y no vas como muy apretada. O sea, me encantan. Y bueno, este otro me encantó porque me gustan mucho los suéteres donde se te ve el hombro. O sea, se me hace como, se me hace que te hace ver muy sexy. Bueno, es de manga larga, es de tela tipo suéter. Aquí se ve como muy descotado, pero, escotado, perdón. Pero, pues, una chamarra de mezclilla, es larguito. Lo que no supe si era vestido o es un blusoncito, no sé. Se me antoja ponérmelo con unas medias negras. Pero de esas medias que son gruesas, que te las puedes poner con botas. Se me antoja ponérmelo con botas. Y, pues, esta es la marca del suéter. No dudé. La verdad, me encantó. Y claro que, por supuesto, que me lo voy a poner. Estas tres piezas, la verdad, las encontré súper baratas. Súper, súper mega baratas. Y, pues, estaré yendo por más suéteres. Me encantan. Las sudaderas suéteres. Aunque me digan que me veo media fodonga, no me importa. Lo que importa es cómo te sientas tú, te sientas a gusto. Yo normalmente, pues, estos días he estado cosiendo mucho. Yo mientras me sienta a gusto. Y, pues, mientras esté calientita. Cuando horneo, pues, sí es algo más pegadito. Porque, pues, tienes que, este... No me sentí a gusto estar horneando con este tipo de vestidito. Me gusta andar más así como más, este... Un suéter más pegadito que no me estorbe a la hora de estar amasando, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues, ahí están mis tres prendas. Que no me lo van a creer que las encontré en 20 pesos cada una. 20 pesos. Y, bueno, naturalitos, pues, los dejo. Espero que les hayan gustado mis compras. La verdad, a mí me encantan. Están medias locochonas, pero, pues, ahí están.